y bueno buenos días para todos vamos a socializar un poco el nuevo formato que se les envió a través de los grupos de whatsapp de cada una de sus zonas cuál es el objetivo de este nuevo formato desde lo administrativo es evitar un poco que ustedes nos envíen el formato de salida obligatoria u ocasional en una columna vacía cierto porque eso nos genera un traumatismo a nivel administrativo segundo objetivo que ustedes eviten de pronto eligenciar uno y el otro no cierto hay algunos que dicen bueno donde registramos a aquellos muchachos que por primera vez ingresan o cuando inicia el calendario académico o cuando finaliza el calendario académico algunos los registran en obligatoria otros en ocasión ocasional envían el formato con una columna vacía y nuevamente cuando se ingresa posteriormente a vacaciones tenemos el mismo traumatismo entonces el objetivo es ese no evitar un traumatismo a nivel administrativo y poder generar el registro en un solo formato vale es para eso se les envió precisamente el formato entonces el formato está nombrado como registro de entrada al servicio de residencia escolar este formato para que aplica simplemente aplica para el inicio de jornada o de calendario académico es decir alguien me recuerda cuándo inició el calendario académico a nivel departamental el 5 de febrero el 5 de febrero 5 de febrero entonces nosotros vamos a registrar a nuestros muchachos antiguos y nuevos en este formato tal cual como lo piden o establecimiento educativo el municipio la sede si es principal o es otra agregamos ahí el nombre del tutor o de los tutores asignados para la sede el nombre completo el estudiante lo pueden digitalizar o a mano como quieran lo mismo el número de documento de identidad el grado que cursa que va a cursar el niño o la niña este año la fecha de ingreso la hora de ingreso y la firma del estudiante o del acudiente vale esa es la manera en que se diligencia para que aplica aplica sólo para este mes es decir que aquí tiene que ir registrado desde el 5 de febrero hasta el 29 de febrero que cerramos esta planilla porque como lo hemos visto todos estos días pues hemos hecho el proceso de seguimiento a cobertura y poco a poco van llegando los muchachos cierto desde esa manera a medida que van llegando los vamos agregando a este registro de entrada al servicio de residencia escolar cuando lo cerramos precisamente el último día de este mes ya después del primero de marzo este formato no aplica este formato volvería a aplicar después del receso de mitad de año es decir para para julio 15 julio 20 esto entonces si nos vamos a nivel global este formato sólo aplicaría por el momento en dos situaciones que es del 5 de febrero al 29 que tenemos todo el proceso de registro de entrada a nuestros muchachos y posteriormente en el segundo semestre ya cuando vengamos de vacaciones de mitad de año el formato no tiene mayor complicación está muy sencillo es una manera más sencilla registrar por primera vez a nuestros muchachos antiguos y nuevos y esta manera pues no nos genera a nosotros un traumatismo a nivel administrativo a seguir con un formato que ya es conocido para nosotros que es el formato de pausas activas el formato de pausas activas está direccionadores directamente desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo por ende es de suma importancia para los trabajadores por eso vamos a iniciar un poco con esta con este pequeño vídeo donde vamos a ver un poco la importancia de las pausas activas y ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces desde el sistema nos piden a cada uno de nosotros los trabajadores de la entidad de la diócesis, podemos tener control de cada una de las pausas activas que nosotros realizamos en el día. Sabemos que nosotros constantemente estamos en movimiento durante el transcurso del día, pero necesitamos obviamente tener el registro de las pausas activas que tenemos durante el día. Por eso para los antiguos nuevamente se les socializa y obviamente para los compañeros nuevos que ingresaron este año al contrato de tutores. Entonces, recuerden que este formato se envía a la diócesis cada dos meses, es decir, que lo vamos a enviar para el informe que tenemos que presentar finalizando marzo. ¿Vale? Entonces, el diligenciamiento es muy sencillo. Nombre del empleado, pues ponemos el nombre completo del tutor o la tutora. En dependencia, nosotros ya lo enviamos directamente como aparece acá, pastoral educativa, residencias escolares. Entonces, debido a que el año pasado, pues teníamos varias inconsistencias allí. Ponían el nombre de la institución, ponían solo el nombre de la residencia escolar, ponían diócesis de Granada u otro. Entonces, para evitarnos ese inconveniente, directamente se diligenció allí como pastoral educativa, residencias escolares. ¿Vale? El cargo, pues obviamente tutor o tutora. Encontramos el mes de febrero, desde el día 5, que inicia nuestro contrato, hasta el día 29, que es el último día de este mes. Tenemos 7 casillitas, donde implícitamente, pues nosotros sabemos que las pausas activas deberíamos registrarlas ahí. Si durante el día hacemos 3 o 4 pausas, pues simplemente marcamos una X en el 4. No hay necesidad de marcar el 1, el 2, el 3 y el 4, sino simplemente el 4. Si son 4 las pausas activas que hemos hecho durante el día. Si son 7, pues marcamos el número 7. Y así sucesivamente hasta el día 29, que es el último día de este mes. Y en marzo, nuevamente, tenemos que hacer la misma dinámica, ¿no? Los 31 días, cuántas pausas por día. De manera que bimensual podamos entregar este documento en físico adjunto al informe físico que debemos enviar aquí a la diócesis. Finalizando, el empleado, cada uno de nosotros debemos firmar. Y aquí donde dice firma de jefe inmediato, lo dejamos vacío. No debemos hacerlo firmar ni por el rector, el coordinador, un docente u otra persona. No, esto va vacío. ¿Vale? Porque nuestro jefe inmediato vendría siendo el coordinador general del contrato. Entonces, eso lo firma de cero. Aquí en la firma del empleado firmamos cada uno de nosotros. Y ya, es muy sencillo, ¿no? Tiene mayor aplicación este formato. Es para los compañeros antiguos y nuevos que nuevamente se les socializa dicho formato. ¡Suscríbete al canal!